¡Anda! Mi cuerpo tembló al verte pasar Y mi corazón dejó de palpitar Todos mis sentidos se enfocaron hacia ti Y desde este momento supe que eras para mí Fue una sensación que era casi inexplicable Me costaba trabajo hasta el poder saludarte No había ningún motivo, ni mucho menos una razón Para poder conquistar tu hermoso corazón Cuando te dije, me sorprendí Al ver que eras tú el amor que siempre quise para mí Fue una ilusión El verte reír Y mi corazón quería que estuvieras ahí El tiempo pasó Y el destino fue cediendo Y poco a poco en tu alma yo me fui entrometiendo Pero eso no bastaba Faltaba un poco más de pasión Para poder ser la reina de tu corazón Cuando te dije, me sorprendí Al ver que eras tú el amor que siempre quise para mí Fue una ilusión El verte reír Y mi corazón quería que estuvieras ahí Por eso Mira, titi Ay, titi Si yo te quiero No te me hagas derrogar Y escúchase con lo que dice Titi Ay, titi Mira Si yo te quiero No te hagas derrogar Mira Vaya mi cuerpo tembló Al verte pasar Y es por eso que te digo Negro lindo No te hagas derrogar Que no, que no Titi Ay, titi Si yo te quiero No te hagas derrogar Ay, es que me estás matando Mi corazón está llorando Ay, no me dejes sola Que me muero de amor por ti Y ahora viene mambo Si yo te quiero Si yo te quiero No te hagas derrogarse la broma Te acordarás Que aquella flor Que sembraste para mí Ay, es que sin mí no será feliz Si yo te quiero Que no te hagas derrogarse la broma Amor mío No te vayas Que yo no sufro por tu amor Si yo te quiero Que no te hagas derrogarse la broma Mira Si yo te quiero Si yo te adoro Ay, vida mía Tú eres mi tesoro Nene Si yo te quiero Vaya, amiga Te quiero hacer a pagar Pagarás De dinero Oh, oh, oh Tití 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 Tití